Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya el décimo tercer nivel, ya casi terminando lo que es Tomb Raider Anniversary. Vamos con todas las armas equipadas y bastante botiquines porque los vamos a necesitar. Y en las estadísticas del nivel, como ven, estamos en lo que es todavía la isla perdida. Exactamente lo que es la gran pirámide. Ese es el nivel que contiene un artefacto y una reliquia. Vamos. Esta guía va a ser al 100. Cuidado con caernos, más adelante te explicaré por qué. Vamos a recoger munición para la... UCI. Ahí tenemos la UCI, preparada, lista, porque... Se nos acercan lo que son las momias, más adelante. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No te lo tira en fuego. No te lo tira en fuego. Cuando corresponden, si necesitan las UCI, si los quieren matar luego, utilicen la escopeta. Para que no se atacabe la munición, obviamente. Acá está muy fácil matarlo con lo que son las normales. Cuidado con el fuego. Muerto. Recogemos todo lo posible, sea munición o sea gotiquín. Cuidado con el fuego. Con esto utilizamos las pistolas común y corriente para dispararle eso. Hizo una pequeña bestia, la voladora. Guardamos lo que son las UCI para más adelante. Cuidado con caernos. Tener mucho cuidado. Y cuando le disparamos a eso, obviamente, más bestias. Y hay que tener la UCI lista. ¡Vamos! 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 Y apenas disparamos a eso que está allá. esto se empieza a retroceder y nos quedamos sin plataforma, nos podemos caer y van a salir tres bestias o dos viestas más, dos bestias parece, sí, y tenemos la UCI preparada y lista para darle y la estrategia acá es tener las armas listas y bien la UCI, bien cargada sacamos las UCI porque estas bestias no se cansan de lanzar fuego y te puedes caer cuantas pistolas, cuantas balas que diga tuve que gastar con esa bestia rápido bien, las hemos hecho bien hasta el momento, evitar caernos a ver cuánto tenemos de vida, bien, y de balas, sacan la UCI porque me parece que van a ser más MOE más de estas bestias feas ups estos no se cansan de darte con lo que es fuego listo listo, ahí está y a ver, déjame ver qué es lo que tenemos acá a ver, subir ahí, 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 sí vamos, perfecto hay que hacerla muy bien listo listo a ver, subimos ahí 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 ahí, ahí eso baja y está si tienes algún problema, recuerda guardarlo aquí en la partida ejemplo ejemplo, ahora como ves al menos esta es la segunda es que muero dentro de 7 niveles, 8 niveles no ahí aquí vamos a ver aquí aquí vamos a ver y hemos llegado punto de control si deseas tú la guardas acá y la reliquia perdón, lo que es el artefacto se encuentra acá y el único artefacto de este nivel esperamos que esta bestia se gane por acá ven bestia murió solo y esto se pasa así para que te ahorres el daño recoges el botiquín siempre agachado y cuando esto termine de lanzar fuego listo pasado si quieres lo puedes pasar agachado con escopeta mucho mejor y tenemos como vamos de botiquines vamos bien ningún problema hay que tener mucho cuidado listo 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 recogió un munición están No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.